Yo soy Víctor, soy de la comunidad de Playa Chica, que pertenece a la cuenca del Papaluapan, el estado de Oaxaca. Soy estudiante de la carrera en medicina. Desde chico pues decía que iba a ser veterinario. Soy orgullosamente mazateco, hablante de lengua materna, entonces para mí es un orgullo pues también representar a mi estado y que se conozca. En este año pues soy partícipe de un comité nacional en prevención a COVID-19. Los objetivos principales de estos talleres que se impartieron de manera virtual fueron pues prácticamente poder ser factores de cambio en cuanto a promoción de salud. Para poder nosotros posteriormente desempeñar o poner en práctica un proyecto a nuestra propia autoría. Ahorita en tiempos de pandemia se han visto infinidades de afectaciones en diferentes lugares. La zona pues tiene marginación social. La población en este caso que pues se ve más afectada en mi comunidad pues son aquellas personas que dominan una lengua materna. En la comunidad la verdad hay mucha unión tanto de manera como grupo social como comunidad que somos pero también hay como en el sentido de que pues mi familia es lo primordial. La comunicación pues es vital para que pues una comunidad pues pueda estar en armonía. Mi proyecto pues se basa precisamente en utilizar mi lengua materna en mi comunidad en la región y poder transmitirlo hacia las personas que pues en este caso pues son vulnerables. Es bueno que la mayoría de los jóvenes pues se puedan integrar y participar. Yo veo en Juan pues ese interés de querer hacer algo por su pueblo y eso es fundamental para poder transmitir un mensaje. Que si no tienes tú esa cosmovisión que se ve aquí dentro de los mazatecos, esa manera de ver el mundo. Con actos pequeños que generemos como personas podemos hacer un cambio enorme. Las herramientas se las da la vida, la misma sociedad, tú como persona. El único límite nos lo ponemos nosotros. El único límite nos lo ponemos nosotros.